Buenas tardes, siguiendo con la secuencia en que venimos trabajando ya sistemas numéricos binarios, lógica digital, electrónica digital, venimos hoy a trabajarle más ejemplos de cómo convertir un número negativo en binario, cómo convertirlo a un sistema decimal. Para este ejemplo me voy a trabajar, ¿cierto? El tablerito de números negativos en binario. Este era el tablerito que habíamos trabajado por última vez, convirtiendo el número menos 12 a un sistema, el menos 12 lo estamos convirtiendo a un sistema decimal, donde se entendiera cuál es ese menos, cómo es el número negativo en el sistema decimal. Voy a coger y copiar este tablero y aquí en el 5 lo voy a trabajar, ¿listo? Ahora, ¿qué números quiero trabajar para este? Los números que vamos a trabajar para este son los siguientes. Entonces, por acá había postulado inicialmente 17, ya se trabajó. Vamos a trabajar, a ver, ese 17 era, si mal no me acuerdo, era 5 menos 17. Vamos a trabajar, o sea, este ya está, 5 menos 17. Vamos a trabajar 2 menos 10. Trabajemos 2 menos 10. Entonces, en el sistema decimal voy a trabajar 2 menos 10. 2 menos 10. Ahora, este es el tablero 5. Como acá sabemos, entonces 2 menos 10, este es 2, 2 convertido a complemento a 1, y el 2 convertido a complemento a 1 a complemento a 2 sería este, ¿cierto? El 2 menos 10, o sea, el 2, bueno, la verdad no creo que lo necesitemos trabajar convertido a complemento a 2. El 2 se puede trabajar en binario, ¿cierto? Entonces, el 2 lo vamos a trabajar en binario. Este va a ser el 2. Ahí está puesto, ese es el 2. Ahora, el 10 y lo necesito trabajar en complemento a 2. Complemento a 2, ¿cuál es el 10? Es este. Este es convertido a complemento, acá se convierte a complemento a 1, y de aquí se le suma 1, lo que nos da este que es a complemento a 2. ¿Listo? Entonces, este es el 10 convertido a complemento a 2. Es 1, 1, 1, 1, 4, 1, 0, 1, 10. 4, 1, 0, 1, 1, 4, 1, 0, 1, 10. Convertido a complemento a 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a trabajar? ¿Qué hacemos ahí? Ya, entonces, para entender los números negativos en sistema binario, ¿qué voy a hacer? Sumar esos dos. Los sumo. Voy a sumar esos dos. A ver cómo nos va esta operación, este registro. ¿Listo? Vamos a sumar estos dos. Entonces, ¿qué me da dar? ¿Qué me da dar esta vaina aquí? Veámoslo por acá. Vamos a colocarlo de un color, digamos que amarillo. Entonces, 0 más 0 da 0. Hasta ahí voy bien. 1 más 1 me da 0 y llevo 1. 1 más 0 me da 1 más 1 me da 0 y llevo 1. Por acá, 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Hagámoslo como con plastilina. Creo que sería más fácil. Hagámoslo con plastilina. Entonces, la suma de estos dos, ¿cuánto nos va a dar? ¿Listo? ¿Cuánto nos va a dar esta suma? Veamos, corramos este un poquito acá, corramos este un poquito acá. Ya. Entonces, ¿cómo nos va a dar esta suma? Nos va a dar de la siguiente forma. 0 más 0 da 0. 1 más 1 da 0, pero lleva 1. 1 más 0 nos da 1. 1 más 1 nos da 0 y lleva 1. 1 más 0 nos da 1. 0 más 1 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 nos da 1. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué esta suma? Nos está dando este número. Esta suma nos está dando este número. Entonces, voy a utilizar los unos. Voy a utilizar los unos. Voy a utilizar los unos, pero primero voy a entender cuál es el bit que me da el sistema. Si está en positivo o negativo, es este. Entonces, como este es el bit que me está diciendo, si es positivo o negativo, estoy viendo que es negativo. O sea, que voy a trabajar estos cuatro unos. Estos cuatro unos son los que se van a trabajar. ¿Listo? Vamos a trabajar esos cuatro unos. Sería de la siguiente forma. Dos a la uno, dos a la dos, dos a la tres. Este va a ser dos a la cuatro. O sea, esto se va. Este no se necesita por aquí. Dos a la cuatro. Dos a la uno, dos a la dos, dos a la tres. Dos a la cuatro se trabaja. Vamos a organizar esto. Organicemos lo que está un poquito desorganizado, yo creo. Entonces, borremos todo esto por aquí y vamos a trabajar entonces qué sistemas exponenciales. Entonces, viene este. Dos a la uno, dos a la cero. Dos a la uno, dos a la dos. Dos a la tres. Dos a la cero. Uno, dos y tres. Dos a la tres. Entonces, viene dos por aquí a la tres, ¿cierto? Después viene otro por aquí, otro dos a la algo. Que este sí es dos a la cuatro. Bueno, no se puede hacer más pequeño el exponente o ir así. Ah, no, pues sí se puede hacer más pequeño con esta. Entonces, dos a la cuatro. Trabajamos ahí. El otro numerito va a ser dos a la qué? Tres. Tres. Dos a la tres. Entonces, se viene por aquí. Dos a la tres. Dos a la cero. Dos a la uno. Dos a la dos. Dos a la tres. Dos a la cuatro. Viene abajo. Este, ¿cuál es dos a la cuatro? Este va a ser dos a la cuatro. Después de ese, ¿quién sigue? Morremos todo esto. Morremos esto. Entonces, otra vez. Dos a la un, cero. Uno, dos. Dos a la tres. Dos a la cuatro. Siguiente va a ser 2, pues creo que este debe ser 2 a la 5, ¿cierto? El siguiente pues sería cuál, 2 a la qué, creo que va a ser el siguiente, o sea, este es 2 a la 5, este va a ser 2 a la 6, 2 a la 6, pero ojo con ese 2 a la 6, presten atención al 2 a la 6, 2 a la 6 nos está indicando cuál es el número a restar, cuál es el número a restar. Este primero bit que tiene más peso significativo nos indica si es un número positivo o negativo, entonces como es 2 a la 6, ¿cierto? Voy a restar 2 a la 6 que es 64, este lo voy a restar, ¿vale? 64, ¿y qué voy a sumar? Entonces, ¿qué vamos a sumar? Vamos a sumar 2 a la 3, 2 por 2, 4 por 2, 8, vamos a sumar un 8 por ahí, debe haber 8, 2 por 2, 4 por 2, 8, por 2, 16, 2 a la 4 y 2 a la 5 da 32, 32 más 16 más 8, ¿cuánto nos da? Empecemos a hacer esa suma, a ver cuánto nos da. Coloquemos ese número de un color, coloquemoslo como un color llamativo, este, un llamativo rojo. Entonces, vamos a hacerlo de rojo. 8 más 2, 10, más 6, 16, llevamos una. 3 más 1, 4 y una da 5, 56. Entonces, creo que vamos hasta ahora en 56 a 56, le resto 64 y me va a dar cuánto, me va a dar cuánto, coloquemoslo en texto, color, no sé, un color verde. Entonces, ¿cuánto me da? De 4 a 6 son 2, ¿cierto? De 4 a 6 son 2. Y este va a dar 9, va a dar 12. No, mentira, esto está mal, esto está dando mal. Entonces, de 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, nos da... 8, nos va a dar 8, ¿cierto? Si acá no estoy sumando y restando mal. 56 más 8, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 y 64, ahí están los 4. Daría 8, ¿listo? Y 2 menos 10 nos da menos 8, menos 8, menos 8. Este es un segundo ejercicio donde estamos explicando cómo se simbolizan los números negativos. Es importante saber complemento 1 y complemento 2. Muchas gracias por su atención.